Les queremos contar que alimentos descompuestos terminaron intoxicando a por lo menos 20 personas en una fiesta de promoción. Los detalles a continuación. Una fiesta de promoción en Huaycán terminó con los asistentes en los servicios de emergencia. Al menos 20 personas entre escolares y padres de familia sufrieron intoxicación al consumir pollo en mal estado. El evento se realizó en el local Árbol de Vida. Según los testigos, minutos después de la cena, algunos menores que celebraban el fin de su sexto grado de primaria del colegio Alfonso Barrantes Lingán, 1236, se sintieron mal y empezaron a vomitar. Papitos llegan, señores, este pollo está oliendo, este pollo está malogrado, este pollo está en descomposición. Fuimos en la señora, a su lado de la señora comenzaron a arrojar los niños. Niños y la señora se quedó en nada, se quedó viendo, se quedó parada sin decir nada. ¿Cuántos niños eran? De los niños que han estado habrán sido 4 o 5 niños que han llegado hasta el hospital de Huaycán. En la cocina del local donde se realizó la fiesta de promoción, algunos padres de familia encontraron condiciones insalubres. Los asistentes hicieron la denuncia en la comisaría de la zona. Afirman que pagaron más de 4 mil soles a la empresa Árbol de Vida dedicada a este tipo de eventos. ¿10 soles? Me quiere dar 10 soles, me quiere dar 10 soles, me quiere dar 10 soles por plato. Esa es la solución, dígame usted. Es la solución que los niños no han estado disfrutando de esa promoción. Los padres de familia esperan ahora que las autoridades investiguen el caso y les den una pronta solución, ante una presunta negligencia que arruinó una noche, que pudo ser de alegría y terminó en horas de angustia.